Música Seguimos en Efecto Financiero, las cuentas en Twitter, arroba efecto-bajo financiero y arroba fermaldonado número 15. Mire, con un complejo relevo en la Reserva Federal en los Estados Unidos, la cancelación de la visita de la presidenta de Brasil y el expediente siria, la administración de Barack Obama parece enfrentar a la coyuntura más complicada que conjuga factores domésticos con asuntos relacionados con su política exterior. Se cayó la candidatura al asiento de la FED de Larry Somers, lo que abre la posibilidad de la llegada de Janet Yellen, lo que podría significar la primera imposición de grupos antagónicos al demócrata. La revelación del espionaje de al menos dos presidentes, el de México y Brasil, le complicó por lo pronto la relación bilateral con la administración de Rousseff en Brasil, que decidió cancelar su visita de Estado a los Estados Unidos y la posibilidad de atacar militarmente a Siria lo ha evidenciado como un país sin los suficientes aliados hacia el exterior. Estas son solo algunas escenas que se ven y se viven allá en Siria. Es en este contexto que saludo con gusto a Fernando Montiel en este espacio. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias. Te agradezco la invitación y un saludo a tu auditorio. Gracias, Fernando. Tu texto publicado en la revista Gatopardo habla del eje del mal como una especie de coartada para atacar al régimen de Bashar al-Assad. Ya, mira, lo que hay es lo siguiente. Cuando se habla de asuntos internacionales, lo que ocurre frecuentemente es la utilización de conceptos vacíos con la intención de que, apostándole a la ambigüedad o al poco conocimiento técnico que se tiene de estos conceptos, tú consigues alcanzar un conceso más por ignorancia que por conocimiento. Y es en ese sentido que, por ejemplo, se utilizan palabras como el eje del mal. O ahora que se utilizaron armas químicas en Siria, se habla de la línea roja. En su momento, durante la guerra de Irak, en el 2003, se hablaba del triángulo sunita. Y cuando cada que hay una crisis internacional, se menciona a la comunidad internacional. Bueno, conceptos como línea roja, triángulo sunita, comunidad internacional, no significan nada. No tienen ningún contenido. Se oyen bien, pero son conceptos utilizados políticamente para alcanzar un consenso ante acciones evidentemente ilegítimas. En este caso, por ejemplo, se habla de que el régimen de Bashar al-Assad cruzó la línea roja al utilizar armas químicas en contra de los rebeldes. ¿Qué es la línea roja? No existe. Fue un concepto que acuñó la administración estadounidense diciendo no importa que en Siria, la guerra civil, esté costando ya la vida a 100 mil personas, no importa que hayan millones de refugiados en Jordania, no importa que hayan millones de refugiados en Líbano o en Irak, lo importante es que no se utilicen armas químicas. Entonces, siempre que se maten a balazos, siempre que se maten a machetazos, siempre que se maten con explosivos, con granadas o con fusiles, no pasa nada. No hay ninguna línea roja que cruzar a, pero si utilizan armas químicas, entonces estamos usando una línea roja. Es decir, es un concepto vacío, es un concepto tonto, el cual quisieron explotar y que casi consiguen un éxito, pero que fue frenado gracias a la negativa británica de participar en una eventual intervención en contra del régimen de Damasco. ¿No te parece un tanto contradictorio que la administración demócrata cuestione, que haya cuestionado en el pasado a los republicanos y en esta ocasión repita la misma dosis? Mira, Barack Obama es un puño de contradicciones, por donde lo veas. Una de las más acusadas, para responder tu pregunta hay que contextualizarla. Sí, sí es contradictorio en un cierto sentido, pero en otro sentido es muy lógico. Tú dices, bueno, él pertenece al grupo de los demócratas y se opuso a la política militarista republicana de Bush. Sin embargo, si tú haces una revisión histórica, los presidentes demócratas han tendido más a las invasiones en el exterior que los presidentes republicanos. Porque en la lógica republicana, que son clasistas, racistas, excluyentes, dicen que el mundo se arregle como pueda, nosotros no tenemos por qué estarlos rescatando. En una ocasión, Bill Clinton dijo, es que no podemos intervenir en todos los lugares del mundo. Y Carlos Fuentes le contestó, gracias a Dios. Bueno, esto te habla un poco de esta ambigüedad que tienen los demócratas y los republicanos. Los republicanos son más de derecha, pero en ese derechismo se aíslan, incluso del mundo. Mientras que los demócratas, pese a que se presentan como un gobierno más flexible, tienden más a la intervención en el extranjero. Así, por ejemplo, es interesante que Barack Obama ganara el premio Nobel de la Paz por no haber hecho nada, porque cuando le dieron el premio Nobel de la Paz no había hecho prácticamente nada. Y fue la primera vez en la que un premio Nobel de la Paz fue recibido con un discurso para defender la guerra. Porque el discurso de Barack Obama cuando recibió el premio Nobel de la Paz fue para defender la necesidad de la guerra. Nunca había ocurrido eso en la historia de los premios Nobel, desde que se entregaban hasta que llegó el caso de Barack Obama. Entonces, aparentemente es contradictorio, pero en un cierto sentido no lo es. Barack Obama se presenta como un presidente que sigue la tradición intervencionista de los presidentes demócratas que la antecedieron. Fernando Montiel, gracias por esta entrevista. Muy buenas noches. No, Fernando, muchas gracias a ti por la invitación. Te mando un saludo a ti y a tu auditorio. Bueno, pero no solamente Obama no cuenta con el apoyo de los sectores progresistas en su intento por conseguir aliados en esta nueva era militar. De acuerdo con una encuesta realizada por Parametría, 48% está en contra de que Estados Unidos lleve a cabo ataques aéreos en Siria como consecuencia del ataque de armas químicas en agosto pasado. Pero además, el 78% de los entrevistados estimó que un ataque militar podría traer como secuela una reacción en contra de los propios Estados Unidos y de los aliados del régimen en aquella región. Está usted en Efecto Financiero. Vamos a hacer la pausa y regresamos de inmediato. Gracias.